Salinas es la urbe más grande y la segunda más poblada de la provincia de Santa Elena. Su clima es muy acogedor. En un día ustedes pueden ver tres estaciones. Ve el sol, ve la garúa, ve el frío. Es llamada el paraíso azul del Pacífico Sur por su privilegiada ubicación geográfica, por la cual la ciudad es considerada el balneario más importante del país. Salinas y La Libertad durante muchos años sirvieron de puerto marítimo para Guayaquil. En esa época Guayaquil no contaba con un puerto. Éramos visitados por embarcaciones extranjeras, italianas, inglesas, noruegas, donde desembarcaban y embarcaban aquí turistas, así también como productos importados. Luego viene y se desarrolla la parte turística. Ya incrementan con la creación de viviendas, de edificaciones. Sus orígenes datan del siglo XIX, pero es a mediados del siglo XX debido al incremento de la actividad turística cuando presenta un acelerado crecimiento demográfico, hasta establecer un poblado urbano, que sería posteriormente uno de los principales núcleos urbanos de la península. ¿Cuál es su nombre? Gregorio Abazán. ¿Y cuántos años tiene? 76 años. ¿76 años? ¿Y dónde ha vivido usted? Aquí todavía vive aquí en el barrio Abazán. ¿A quién? O sea, ¿usted es apellido Abazán? Sí. ¿Y vive en el barrio Abazán? ¿Y cómo así? ¿Cómo así el barrio tiene su apellido? Es porque todos los que venían, estábamos aquí, casi mi abuelo, él vivía aquí, vivíamos al frente, y ahí nos mandaron acá, acá a este lado. Entonces aquí mi papá hizo su caso primerito, hicieron tres casitas nomás. Llevamos de las tres casitas, y en este de las tres casitas, se llamaba la señora Juana, y aquí mi abuelo, eran las tres casitas que primero se hicieron aquí en el barrio Abazán. Y ahí nos dio, el barrio de Espinosa, nos dio todo lo que pertenecía al barrio Abazán. Ah, ok, y se quedó con el barrio Abazán. Se quedó con el barrio Abazán, sí. ¿Y usted aquí ha hecho su vida? ¿Tiene hijos? Todo, todo. Aquí tengo nacido mis hijos. ¿Toditos en la casa? Sí, todos pasamos con sus parteras, no hay ninguna clínica ni nada. La provincia de Santa Elena, como primer punto de la ruta del Espóndilus, ha vivido la interculturalidad en su máxima expresión. Desde su historia prehispánica hasta el día de hoy. Condescendientes de muchas etnias, pero conscientes de que el amor por esta tierra y este mar es lo que tenemos en común y nos une como ecuatorianos. Esto es Ecuador Multicolor. Hasta la próxima.